Hola, para hacer una colonoscopia hay que tomar unos polvos, un medicamento en polvo que se llama Citra Fleet. Si resulta que la colonoscopia, aquí en España, si haces esa colonoscopia por privado, por ejemplo, por un seguro privado, pues el seguro te va a decir, vale, vete a la farmacia y cómprate ese medicamento. Y resulta que este Citra Fleet en la farmacia cuesta 40 euros, o sea, una vergüenza absolutamente increíble. Es una caja con unos polvos de nada, apenas pesa 200 gramos y quieren cobrar o cobran 40 euros para esto. Y si les preguntas si hay una alternativa, te van a decir que no. Bueno, pues resulta ser, estéis avisados, no lo compréis en la farmacia. Lo que tenéis que hacer es ir directamente a vuestro centro médico de salud, no la privada, no el seguro privado, sino que tenéis que ir al centro de salud de vuestra zona y decir que vais a hacer la colonoscopia y queréis los sobres necesarios para la colonoscopia. Y ahí os darán esto gratis. O sea, que ni siquiera hace falta que te den una receta para que luego vayas a comprarlo, sino que ahí mismo te van a dar una cajita gratis de Citra Fleet. Así que nada, yo ya había pagado 40 euros para esto y voy a ir a devolverlo y voy a decirle al de la farmacia que es una cara dura. Y nada, esto es la historia del Citra Fleet para la colonoscopia.